Ahora a lo mejor viene alguno. Buenos días compañeros. Un día más que estamos al paso de mañana. Estamos sacando las cosas. Venimos a un sitio nuevo hoy a ver qué pasa. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos tirar algún pajarillo entre luces. Venimos como a nosotros nos gusta, de noche al monte. Vamos a ver, mira. Dios, qué tiro, macho. Vale, eso es donde me ha caído. Me ha tocado, me ha tocado, me ha tocado. Ahí ha caído. Está la cosa floja. No, 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 no. No, no. No, no, no. me ha caído a ver, a ver si ese sí que lo encuentro o a ver qué ahora a lo mejor viene alguno bueno, aquí tengo otro por aquí se supone que tengo otro nada, ahora mi compañero viene de abajo hacia arriba a ver si conseguimos moverlo aunque, como ya he comentado antes hay pocos pájaros a ver ahí ha caído al primero me ha quedado ahí otro no 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 inquieto hay aquí se ha quedado ¿ahí? bueno compis, pues nada ha sido una bonita mañana de pájaro al paso y al salto y esperamos que el año termine con algo más de pájaro y compartiendo las jornadas con vosotros venga compañero, un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!